Hola amigos y amigas, bienvenidos al taller de Bellanoche. Como veis aquí tengo un pedido, encima de la mesa es de la tienda, Fashe Buerri, lo voy a decir otra vez porque no lo voy a decir más, Fashe Buerri, os voy a dejar también, os voy a dejar ahí en la esquina el nombre y el simbolito de la tienda porque para mí es muy difícil de pronunciar, Fashe Buerri. Es una tienda que aún tiene poca cosa, se ve que es nueva, pero la cosa que tiene se ve muy escogida, muy de selección. Y yo he pedido unas cosas para, bueno, para probar que tal iba y demás. También yo tenía pendiente de pedir una cosa que ya probé de otra tienda, pero que lo hay en esta también, lo hay en toda. Bueno, y ahora os voy a ir enseñando. Os voy a dejar en la descripción del vídeo, bonos de descuento a partir de cierta cantidad, cuánto es el envío gratis y demás. Y para que podáis utilizar esos bonos, si vais a realizar una compra y todos los enlaces de los productos ya le echáis un vistazo, pasáis y demás. Como siempre me estáis preguntando, ¿dónde compra? ¿dónde compra? Pues ya veis, ¿dónde compro? ¿de dónde son mis productos? Pues de todas partes, de donde me parece a mí, porque haciendo los mismos productos fabricados en el mismo país y pueden estar en Malasia, en China, en la Francia, eso a mí no me importa. Si el sitio me interesa, si son amables y cordiales y si tienen buena atención por venta, pues en ese sitio compro yo sin importarme nada más. Porque ya me he llevado muchas sorpresas con locales cercas y con tiendas cercas y demás y me he encontrado el mismo producto al triple. Fijaos el rollito de alambre que pedí en la otra tienda, el de alambre rosa, que me gustó. Me gustó porque yo lo había tenido en todos los colores en aluminio, pero no había tenido cobre chapado en oro rosa. Este es de 0,8 milímetros de diámetro. Lo hay más fino, no lo hay más grueso esta marca, pero es un tamaño muy apropiado. Y luego, además he pedido, yo tengo, ¿eh? Yo tengo, pero tengo solo tres o cuatro clases y yo quería tener, por ejemplo, turquesa que ya no tenía y eso. Pues he pedido piedras, piedras. Ah, voy a alcanzar el cúter porque si no, no la abro. Piedras de muchos tipos, piedras semi preciosas. Yo no sé si trae mil no sé cuántas piezas, una barbaridad. No sé si lo llegue a gastar. Pero hay varias que yo quería tener y prácticamente me salía igual la caja grande que la pequeña. Y digo, bueno, pues la grande de esta caja lo voy a cambiar, seguramente. Lo voy a ir cambiando conforme vaya vaciando casilleros de las otras que traen, casilleros independientes. Porque esto, como se caiga, es el caos. Bueno, muchas las conocéis, ¿no? Por ahí vemos ojo de tigre, jade, cuarzo rosa, onis, topacio, turquesa. Es un peligro en la caja, sí, ¿eh? Es un peligro muy grande. Amatista. Las amatistas a mí me encantan. Son todas muy, muy bonitas. Y yo las he usado bastante, pero bueno, vamos a usar más piedras de estas para que veáis que sí, que se pueden hacer un montón de cosas con ellas. Que no tienen por qué estar ahí apartadas porque son piedras muy bonitas y son de calidad y valen para muchas cosas. No solo para meterla en hilo. Trae un montón, ¿eh? Pesa, pesa bastante, la verdad. Está muy curioso que venga en la caja, pero ya os digo que no considero que la caja sea más apropiada para este tamaño de piezas. Así que conforme vaya vaciando otros casilleros, pues lo cambiaré. Y aquí trae, no sé si es una pegatina, una etiqueta, bueno, vamos a ver lo que es. Imagino que será algún bono o algo de eso. Es un vale descuento de 5 dólares por compras superiores o igual a 25 dólares. Esto no lo necesitáis. Esto no lo necesitáis. Esto es con la primera compra, pero como yo os voy a dejar ahí los bonos y todo lo que haya por ahí para que lo gastéis. Si no lo gasto yo, que lo gaste alguien. Esto no lo vais a necesitar. Y nada, para que quedeis con la historia, os lo voy a dejar en la esquina. Ahí el pingüinito, para que conocéis la tienda. Fasche Warly. A ver, seguro que hay compañeras que lo dicen mejor. Y tengo una cosa más que además yo sé que me va a encantar. Tenía ganas de tenerlo. Esto es piedra de granate. El granate es una piedra que siempre me ha llamado mucho la atención. Es un color entre grana y marrón. Depende también como le dé la luz y demás. Y yo creía que iba a traer menos porque es una piedra que es un pelín cara. Pero estoy viendo que aquí trae más de un hilo. Cosa que yo no me lo esperaba. Bueno, pues ahora vamos a contar la son de 6 milímetros de diámetro. Es un tamaño muy apropiado. Y vamos a ver cómo queda combinado con el alambre rosa. Porque ya vimos que el rosa con el celeste se veía plateado con la turquesa. Vamos a ver cómo queda con el granate. A ver si se ve rosa o a ver qué color toma. Al tenerlo junto con esta pieza. Uno, dos, tres. Yo creo que hay cinco, ¿eh? Hay cinco y además es más largo que una hebra normal. Vendría a ser como una y media o por ahí. Porque de una de ellas sale un collar perfectamente. Son muy largas. Así que vendría a ser como ocho normales o por ahí calculo yo. Es mucha cantidad. Yo me esperaba menos, la verdad. Esperaba que fuese una hebra y no cinco. Pues fíjate cuántas cantidades de granate tenemos. Y bueno, pues esto es lo que he pedido para probar. Son muy, muy, muy amables. Cualquier duda, cualquier cosa, te contestan inmediatamente. Yo de momento me gustan. Ya veremos en un futuro. Porque ya me conocéis. Que hay tienda que a lo mejor deja de gustarme por la atención post venta y todo eso. También cuenta, ¿no? Si pasa algo. Y nada, pues ya tengo mis rollitos. Mis piedras de granate. Las piedras semi preciosas. Que yo tenía ganas de tener al menos la mitad de las que hay ahí. Otras ya la tengo. Pero tenía ganas de tenerla. Y ya os digo que no me traía cuenta de comprar las cinco o seis sueltas que yo quiero. Me traía más cuenta esta caja grande. Y ya veo que es enorme. Pues nada, a las que preguntan, a los que preguntan, el material en mil sitios. Yo os dejo ahí los enlaces, la tienda, los bonos para que lo gastéis vosotros. Porque yo no voy a comprar cada rato desde luego. Así que idlo gastando que yo no sé cuánto dura. Y esto es todo. Espero que os guste este vídeo. Que os sirva de ayuda y orientación. Puedes ir a más tiendas en la carpeta de un box y dejar preguntas. Si me sigue gustando. Si no, que yo contesto sinceramente. Y si te ha gustado, dale un like. Comenta, suscríbete. No olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra. ¡Suscríbete al canal!